¡Aquí lo que me gusta! ¡Y es una cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a chacar! ¡Aquí está saliendo! ¡Soy la tienda! ¡Eso fue! ¡Vámonos a fases de mañana! ¡Con el momento mayor! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos a fases de mañana! ¡Gracias! ¡Verse fue! ¡Que se beat el día! ¡Vámonos a fases de mañana! ¡En el mundo mayor! ¡En la vida mayor! ¡En la vida mayor! ¡Es una cumbia! ¡Eso fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores!